¡Buenas noches a todos! No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Nos metemos rápidamente en el once local. Los once titulares de la formación visitante serán los siguientes. ¡Buenas noches a todos! ¡Maravillosa jugada! Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Ha llegado bien en los juegos del contrario. ¡Carrillo! ¡Luciano Lolo! ¡Quito Carrillo! A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Carrillo! ¡Enzo Pérez! Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Esto podría generar peligro. ¡Atento que se viene! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Cosé Sosa! ¡Increíble cómo resiste el rival! ¡Increíble cómo resiste el rival! Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Pero esto no da ningún resultado. ¡Una pena! Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman dos. Romero. ¡Gido Carrillo! ¡De ahí está! ¡Se ve escapando! ¿Ven qué pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. ¡Ven qué pasa rápido esta historia! ¡Ven qué pasa rápido esta historia! Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca a ver si es ganador en esto. ¡Ven qué pasa rápido esta historia! ¡Mirá qué bien cómo sacó la pelota! ¡Y ahí sigue con la precisión en los pases, uno tras otro! ¡Enzo Pérez! Llegó la Marqui y se le escapó la bocha. Excelente, quitó la pelota. Carrillo, que bien que sostiene la pelota, aguantándola, alguien tiene que llegar. Igualados en el marcador por ahora, están buscando ese espacio que se abra. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Edwin Citre. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Se viene y no deja de avanzar. Enzo Pérez. ¡Hasta ahí nomás llegó el peligro! Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Jugando con más corazón. ¡Qué cabezas se vienen ahora para intentar el triunfo! Pero esto que no prospera. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. José Sosa. Carrillo. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Guido Carrillo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se termina el partido con todo igualado.